Animales Fantásticos 3, aunque con cada nueva película, cada vez hay menos animales y son menos fantásticos. Albus Dumbledore debe luchar contra el mago oscuro Grindelwald ya que quiere apoderarse del mundo mágico. Ayudándolo tiene al zoologo de criaturas mágicas Newt Scarmander, que dirige a un equipo de magos y brujas que se embarcan en la peligrosa misión de salvar la Tierra. Vamos a empezar con lo positivo y una de las cosas que más me ha gustado es Matt Nicholson haciendo de Grindelwald. Anteriormente estaba hecho por Johnny Dapp y han decidido, sin mencionar nada, cambiar al actor. No intentaron explicarle la historia ni nada por el estilo, pero por lo menos le han dado una nueva estética al personaje y han pasado de Doctor Loco, que parece que un par de experimentos le fueron mal y por eso tiene el pelo así todo para arriba, a una persona que es un poco más normal y que tiene algo más de flow, pero al mismo tiempo sigue siendo algo siniestro y en su cara pues tiene así un poco de mal rollo también. Y aparte de este actor, lo que también me ha gustado son los efectos especiales, el CGI. Todo se ve espectacular, los abras calabras que hacen con las varitas y las leches que se pegan están espectacularmente rodadas y todas muy bien hechas. Yo solo faltaba que también que una película que ha costado alrededor de 200 millones de dólares no acabe teniendo unos efectos espectaculares, pero bueno, nunca se sabe, por lo menos lo han hecho bien. Y hasta aquí todo lo positivo que puedo decir sobre esta película. La saga en sí ya tampoco me convence mucho, pero es que esta película en particular profundiza muchísimo los problemas que yo por lo menos tengo con esto de los animales fantásticos. Pero como es la primera vez que voy a hablar sobre esta franquicia en el canal, voy a hacer un primer resumen de lo que me han parecido las películas anteriores. Además porque la anterior película se ha hecho hace cuatro años. Y empecemos con Harry Potter. Es una saga que tiene siete libros y ocho películas. Cada uno de ellos son relativamente independientes, con sus propios objetivos y sus tramas, pero que además siempre evolucionan un poco la idea del universo. Y de hecho es una historia que está muy bien pensada, con referencias que aparecen al principio de los libros que al final acaban importando al final de ellos. Y esta planificación hace que esta saga tenga bastante cohesión y que el universo tenga algo de sentido y que se note un poco el cariño puesto a esta historia. Pero luego las películas acabaron, así que los directivos de la Warner decidieron ir al barril de Harry Potter, rebuscar lo que había por ahí y al fondo de todo se encontraron con un libro, que es el de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Este libro está escrito también por J.K. Rowling y básicamente cuenta un poco sobre la fauna que hay dentro de Hogwarts y dentro de este mundo mágico. Y a alguien dentro de la Warner se le cedió la bombillita y dijo ¿Por qué no hacemos una película sobre esto? Podemos hacer una película sobre alguien que va por ahí, por los lares mágicos, buscando la fauna y viendo y escribiendo cosas sobre estos animalillos. Y luego le añadieron unos secundarios, algo más de drama y una trama un poco más interesante. Y así es como recrearon la primera película, el primer spin-off de la serie de Harry Potter y es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Tenemos a este personaje principal, que es algo rarillo pero gracioso de ver, y luego tenemos a tramas secundarias donde también a veces aparecen personajes o historias relacionadas con cosas del universo de Harry Potter que ya conocemos. Pero que por el momento, al menos en la primera película, no toma mucho impacto. Y como triunfo hicieron una secuela. Y a la hora de hacer esta secuela, decidieron dejar a un lado todo el tema de los animales y darle un poco más de interés a Dumbledore, Grindelwald y al final acabó siendo una especie de precuela a la saga de Harry Potter más que un spin-off que no tiene nada que ver con ello, más allá de que el mundo es el mismo. Y me podéis decir, a ver, tampoco suena tan mal. Han cambiado un poco de qué van estas películas, pero al fondo, aunque decidan cambiar algo, si lo hacen bien, pues tampoco no hay ningún problema, ¿no? Y lo cierto es que no, no habría ningún problema. El problema está en que lo hacen muy mal. Y se nota muchísimo que estas películas no están basadas en libros porque hay fallos argumentales brutales y se nota cierta idea de que están tambaleándose y no saben muy bien qué hacer con ello. Y con esta tercera película es incluso peor. Tenemos a gente que hace hechizos espectaculares, otra gente que no puede hacer absolutamente nada y dependiendo del momento te vas a encontrar a alguien que se crea un hechizo que resuelve todos los problemas mientras que en otro momento, pues no encuentran un hechizo que pueda hacer eso. Para mí no tiene nada de sentido. Luego, otra cosa es que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. No hay nada de escala de grises y no hay manera de que nosotros podamos empatizar con, por ejemplo, los malos en alguna ocasión. Y de hecho, van tan a los extremos que Grindelwald lo comparan con Hitler en muchísimas ocasiones. Y esto, que ya de por sí es demasiado exagerado quizás, el problema que le tengo yo es que aún encima lo hacen sin elegancia. Porque en vez de darte como espectador los datos para que tú puedas conectarlo y saber exactamente a lo que se refieren, te lo dicen. Y te lo dicen en la cara. Y varias veces. Sin ser sutiles y sin nada. Y a mí eso me parece que es un poco insulto al espectador. Porque, a ver, no somos tan tontos, ¿no? No hace falta que me lo pongas en el plato directamente y ya cortado. Dame un poco, no sé, algo que me haga pensar. Pero bueno, dejando esto a un lado, luego lo que tenemos también son muchísimos momentos que yo les llamo momentos convenientes. Por ejemplo, tenemos a personajes que quieren entrar en un sitio muy seguro y en vez de ver ahí una lucha o algo, pues aparece el personaje ahí ya sin ningún tipo de problema. Y tú te preguntas, ¿cómo has llegado ahí? ¿Nadie te ha parado? Pues no te lo explica ni nada. Simplemente está ahí, ya está. Y luego tenemos momentos con tensión que nuestro protagonista soluciona haciendo bailes raros. Haciendo bailes raros que nos hacen reír, pero luego te haces preguntar. Esa fue una forma un poco estúpida de solucionar ese problema, ¿no? Además, ¿cómo lo has solucionado así? Pues no, se tampoco lo explica mucho. Simplemente hacen esto, la gente se ríe y ya está. No tienen que explicar nada la historia. Y no quiero meterme en territorio spoiler, así que os lo voy a decir de una manera un poco general. Pero en esta película hay elecciones. Y todo el tema de las elecciones no tiene ningún tipo de sentido. Yo he intentado comprender lo que nos han explicado en la peli y lo que ha pasado y yo no lo entiendo. Yo creo que está fatal hecho. Pero una de las cosas que a mí me ha fastidiado es que si eres un fan acérrimo de Harry Potter y hoy en día te vas a ver esta película, te vas a encontrar que han hecho cambios a los personajes que no concuerdan muy bien con lo que los libros originales decían. Y esto yo creo que es un problema bastante grave. Y esto por no hablar de que es muy obvio de que están estirando la historia para hacer cinco películas. Esta es la tercera de cinco que quieren hacer. Y el final es muy continuará. Y eso es algo que a mí siempre me produce un poco de esquezor cuando lo veo. Pero yo también creo que dependiendo de vuestras expectativas, esta peli os puede llegar a entretener. Pero en mi caso, el hecho de que la historia está llena de agujeros, que contradigan cosas de Harry Potter en general que aparecen en los libros y que aún encima tengan un presupuesto tan alto y que esté basada en uno de los universos más ricos y más importantes en tema mágico y tema fantasía que han salido en los últimos 20 o 30 años, no creo que esto sea suficiente. Tiene que intentar hacer algo mucho mejor que simplemente, bueno, es entretenida si no piensas mucho sobre ella. Pero bueno, van a hacer dos películas más. Veremos lo que pasa. ¿Vosotros habéis visto Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore? Si es así, decidme lo que os ha parecido en los comentarios de la parte de abajo. Y ahora os dejo un par de reviews más de pelis que sí que me han gustado. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.